Música Alrededor de las 13 horas de hoy, 25 de noviembre, el actor Alejandro Sandi y el turista francés que fueron secuestrados ayer en el nevado de Toluca, fueron liberados por las autoridades. Música Ayer, gracias a un vídeo publicado en Facebook por la actriz Esmeralda Ogalde, se hizo pública la noticia de que un grupo de hombres armados había interceptado el vehículo en el que viajaba junto con Vanessa Arias y Alejandro Sandi, que dicho comando les había robado sus pertenencias y que se llevaron la camioneta y al actor. Música En las imágenes que circularon en redes sociales pudimos observar la tristeza, el dolor y la indignación de Esmeralda Ogalde, quien además no cesaba de pedirle a las autoridades que intervinieran en el caso y liberaran a su amigo Alejandro Sandi. Música La grabación tuvo muchísimo eco, por lo que distintos medios y portales buscaron darle seguimiento al crimen en contra de Alejandro Sandi y el tema se convirtió en uno de los más comentados por los mexicanos. Música Tras 24 horas de incertidumbre, hoy las autoridades dieron a conocer que, gracias a un operativo de inteligencia, consiguieron liberar al actor Alejandro Sandi, así como a un turista de origen francés, quien también había sido secuestrado por el mismo grupo. Música De acuerdo con las declaraciones del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, desde el momento en que se levantó la denuncia, se tomaron las medidas necesarias para localizar al actor y garantizar su seguridad. Música Asimismo, Durazo mencionó que el grupo responsable del secuestro de Alejandro Sandi, exigió una fuerte suma a cambio de la liberación del actor y del turista francés, pero que, gracias a la eficacia y rapidez de las instituciones mexicanas, fue posible rescatarlos sin ceder a las demandas de los criminales. Música Música